Ay, Caldeza, primero que nada, su reacción. Tuvo dos bajas esta semana en la Asamblea Municipal. Su reacción al respecto. La agenda en San Juan tiene que continuar. Ya tenemos el presidente, Marco Rigao, nuestro nuevo vicepresidente, Carlos Ávila, y seguimos moviendo la agenda de colaboración, de alianzas, que ha dado fruto en el municipio de San Juan. Así que esas dos bajas no le afectan en nada. Todo el que no está, sobre todo cuando uno le tiene el cariño, deja un sabor de un poco de tristeza. Pero el agradecimiento a esos dos compañeros que trabajaron fueron parte de una Asamblea Municipal histórica, la única Asamblea Municipal que ha tenido la valentía de darle el derecho a la sindicación a los servidores públicos municipales. Pero la agenda de San Juan es una agenda que va de manera apresurada, porque San Juan estuvo abandonado 12 años. Y esa agenda no la podemos detener por ninguna situación. Ángel Ortiz Guzmán, Adá Álvarez Conde, vienen a reemplazar esas dos posiciones que quedan vacantes en la legislatura. ¿Un escoger, Caldeza? ¿Leo Díaz o Miguel Hernández Viboli? Pues mira, uno se dedica más a ser cheerleader, y San Juan ya tiene una líder. Y el segundo está buscando un premio de consolación porque no lo quisieron en el puesto para que él quería correr. Hay otro también que anda por ahí, el ejecutor de la ley 7. Y si me habla del alcalde Santini, un mal administrador. Así es que eso no es mucho a escoger. De hecho, esta mañana en otra emisora, el señor Viboli habló de las alianzas que aplaudía el gobierno de alianzas que tenemos ahora en San Juan. Dos cosas. Número uno, ¿quién va a votar por un facsimil razonable cuando puede votar por la persona que originalmente trajo el concepto de las alianzas a San Juan? Que funcionan, que dan resultados, que nos han hecho ir de un déficit a un superhóvit, de la confrontación a la colaboración. ¿Cuál es la diferencia? Que yo me comprometo y cumplo. Siempre.